Carlos Zavala fue o es el empresario argentino que con su periplo le costó el cargo a Hugo Veras. A pesar de que cuando usted lee el decreto en el cual se nombra de forma interina al actual incumbente del Intrant, de manera explícita queda claro que a Hugo Veras no lo han destituido. Pero bueno, Carlos Zavala va a unos cuantos medios, va a otros canales de YouTube, el caso corre y ya usted sabe cuál es el desenlace. Y yo me dije, y eso lo dije en la quinta pata e incluso aquí. Bueno, aquí nadie gana licitación de manera pulcra. El gran error del entorno de Hugo Veras fue sacar de circulación a una persona, a una empresa que ya había ganado licitaciones incluso en el gobierno anterior. Entiéndase, una empresa que ya se conocía los trucos, utilizando ellos los mismos trucos, porque son los trucos de siempre. Aquí, por ejemplo, el tema ese de la empresa que gana, porque supuestamente es la única que tiene ese servicio, eso es mentira, es que la licitación desde el proceso inicial está confeccionada de manera personalizada para esa empresa, para que gane esa, sobre la base de que supuestamente es la única que en el mercado local garantiza eso. Carlos Zavala se sabe ese truco también. El gran error de Hugo Veras fue irse a lo personal. Su equipo, dándole el beneficio de la duda a Hugo Veras, lo saca de circulación. Pero, no conforme a esto también entonces, trata de lincharlo moralmente. Pero bueno, adivinen qué. Parece ser que los colegas que le dieron micrófono y cancha abierta a Carlos Zavala no investigaron. Porque aquí yo tengo en mi celular una serie de documentos que subió a su cuenta de Twitter, Jochi Gómez, el mismo que también está involucrado en este asunto. O que lo involucraron, yo no sé. Porque me enteré que tiene una empresa que tiene que ver con el sector transporte a nivel tecnológico. Pero Jochi Gómez sube unas cosas de Carlos Zavala que yo desconocía. Y que va en dirección de lo que, sin yo tener la prueba a mano, era. Porque cómo es posible que Carlos Zavala, según con documento humano, postea a Jochi Gómez en su cuenta de Twitter, esté haciendo menesteres malabares para que los 50 millones de pesos, por ejemplo, que no se ganó por un lado, se los ganan supuestamente por el otro con una empresa de servicios médicos creada al vapor que supuestamente también entonces engancha con Alintranta. Todos esos documentos están en la cuenta de Twitter de Jochi Gómez, que son documentos de licitaciones ganadas, documentos de empresas, o sea, empresas diferentes. Carlos Zavala no nos habló de eso. Que sepamos a lo sumo, lo de él era el sector transporte. Yo no sabía que él era tecnólogo de medicina. Digo, puede ser. Pero vuelvo al punto de inicio. Los colegas que le dijeron, mira, siéntate ahí, ven y di lo que tú quieras. Suapea el piso con Hugo Veras. Que, dicho sea de paso, ya no es santo de mi devoción. La última vez que vio gober a lo bien duro, me saludó muy afectuosamente. Pero yo no puedo respaldar a ningún ministro o director general que está pregonando y gritando a todo pulmón que hay que cancelarle la licencia ad vitam, o sea, dé por vida a toda aquella persona que quebrante sistemáticamente normas de buen conducir. No, 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 caballero, espérese. Eso es un asunto que usted puede, qué sé yo, seis meses, un año, pero usted está por encima de los valores cristianos. Los mismos que nos hablan de misericordia, de un tiempo de gracia para ver si la gente recapacita. Usted está por encima de eso. Ah, y lo otro, la clásica, que un agente de tránsito puede parar a una persona cuantas veces quiera. Eso dijo Hugo Veras en un franco desconocer de la historia constitucional y jurídica y de los derechos civiles. Porque si para algo existe todo eso, es precisamente para proteger al individuo del capricho de los que están en una posición de poder. Pero Carlos Zavala, que se nos pintó como una mansa ovejita, por lo visto, a raíz de lo que revela Jochi Gómez en su cuenta de Twitter, es básicamente un empresario con cuchillo en la boca que está dispuesto a hacer lo mismo que él denuncia le hicieron a él. Porque el asunto es al revés. Él supo que había un maco, porque ya ese maco, él se lo conocía. Porque ya él, en otras ocasiones, usó ese maco para ganar sus, o sea, las licitaciones en las que sus empresas resultaron gananciosas. Esa es la verdad. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el vivía de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces ahí veis que no me saca los 25 millones, lo guardé para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con lotedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es con el millón de la garra 4 ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me los saqué también. Yo me gané un millón gratis con lotedón y estoy muy contento. ¿De lotedón? Vamos a leer este tuit que escribiera el presidente de la república el día 10 de octubre del presente año. Leo, otra gran victoria de la diplomacia dominicana con la entrada de nuestro país al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. República Dominicana ratifica su compromiso con la promoción y el respeto de los derechos de las personas y los tratados internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Leo este tuit del presidente, donde celebra como una gran victoria de su gobierno el hecho de que Dominicana entrara a la mesa de la Comisión de Derechos Humanos, porque esta misma comisión emitió una resolución refiriéndose al caso de Jean Alain Rodríguez, el famoso caso Medusa. Y voy a leer el punto solamente 115 del capítulo 3 de la resolución para que ustedes entren en el contexto. Dice aquí, punto 115. En vista de lo anterior, los considerandos del caso Medusa de Jean Alain, el grupo de trabajo emite la siguiente opinión. La privación de libertad de Jean Alain Rodríguez Sánchez es arbitraria por cuanto contraviene los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y los artículos 2, 9... No, déjame terminar ese párrafo. Pero es un párrafo. Y los artículos 2, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y es y se inscribe en las categorías 1 y 3. Ay, la víctima. Entonces, entonces, ¿qué es lo que dice aquí Derechos Humanos de la ONU? La Comisión, la Mesa de Trabajo, donde la República Dominicana también es parte y sobre todo signataria en la ONU. Dice que todo el proceso llevado al exprocurador fue arbitrario y se violentaron todos los derechos civiles, políticos y sobre todo los derechos humanos del exprocurador. Es algo que se ha venido denunciando, no solamente con Jean Alain, sino con todos los casos que se han llevado del Ministerio Público. El Ministerio Público ha accionado de manera unilateral y la justicia, lastimosamente, los jueces, se han convertido por la presión mediática y pública en un sello pretintado de los requerimientos del Ministerio Público. La inmadurez de la población dominicana han dado el traste con eso, o sea, han beneficiado, han cobijado esa actuación. Y la ONU le exige a la República Dominicana, a través de esta resolución, resarcir específicamente al exprocurador, porque se está hablando específico en ese caso porque los abogados Jean Alain hicieron las diligencias ante esa entidad internacional, ya que aquí... O sea, compensarlo, compensarlo económicamente. No resancio. No resancio. No resancio. Porque imagínate, ¿qué van a hacer? No pueden devolver el tiempo y hacer bien lo que se hizo mal. Recordarán ustedes que Jean Alain Rodríguez, por ejemplo, fue detenido de manera ilegal en el aeropuerto sin tener un caso. Y luego que lo le impidieron... Por una medida que puso él en práctica. No, no fue el que la puso en práctica, sino que él la hacía también. Sí. No, no soltaba... Eso no es de él, soltaba desde antes, de mucho antes. Pero él la hacía. Sí, sí, pero es que no justifica. Si Evin roba, no me justifica que yo robe. Para que ustedes entiendan. Porque ustedes tienen que... Si ustedes, por ejemplo, van a atacar la situación para... En contra de Jean Alain, tienen que hacerlo de otra forma, un poquito más inteligente. Una cosa mal hecha no justifica la otra. Derechos humanos de la ONU se refiere específicamente del caso y a la forma, independientemente del criterio que tengamos cada uno de Jean Alain. ¿Cuál fue el histórico? Jean Alain lo detuvieron ilegalmente en el aeropuerto. Le impidieron la salida ilegalmente en el aeropuerto. Para justificar ese impedimento de salida que previamente había dado la orden directa a doña Miriam Germán, tanto a Jenny Berenice como a Wilson Camacho y a Migración, al director de Migración, la orden directa de que no se hiciera eso más, pasaron por encima de doña Miriam y detuvieron e impidieron la salida de Jean Alain. Luego lo apresan. ¿Verdad? Y para justificar el impedimento de salida entonces le fabrican, o sea, adelantan el sometimiento del expediente, le hacen el arma en el caso, lo mantienen detenido preso y una o dos semanas después entonces es que lo imputan. O sea, aquí se trabajó al revés. Tú sabes que se pone, se arma el expediente, se da a conocer, tú imputas al acusado y va a los bucados detenidos y pide la medida de coerción. Aquí lo hicieron al revés. Impidieron la salida, se lo llevaron preso. No, pero se lo llevaron preso ese día. No. O sea, él va, de hecho él va. No lo dejan salir, después a los dos días o al siguiente día va a la Procuraduría y ahí mismo ya lo dejan preso. Es correcto. Es lo que dije, ahí le pillan la salida, ¿verdad? Luego lo detienen, entonces luego lo imputan. Lo hicieron al revés. Entonces, en eso que se basa la ONU para decir que se presentaron todos los derechos de Jean Alain, los derechos fundamentales y todo lo que contempla los tratados internacionales, la Constitución Dominicana y las leyes que están sujetas a lo que ordena la Constitución. Entonces, en buen derecho internacional, ¿qué dice la ONU? En buen derecho internacional, basándonos en los tratados, porque ustedes están accionando de acuerdo a su condición y sus leyes, que están violentándolas, pero en lo que ustedes son signatarios, en el derecho internacional, que, ojo, ha celebrado Dominicana el presidente Luis Aminader, que Dominicana está dentro de la Comisión de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos. Correcto. En buen derecho internacional, ustedes para ponerse al día y respetarlo, tienen que, uno, acatar la libertad inmediata de Jean Alain. Oye, esa vaina. Dice, la libertad. Oye. Si poner la libertad, porque todo el proceso llevado hasta ahora, como ha sido violentado, violentando todos sus derechos, él no ha podido ejercer. Pobrecito. Ejercer su derecho a la legítima defensa en el debido proceso. Entonces, tienen que liberarlo y resarcirlo. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también, Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos.